Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, como verán amigos, este jueves 7 de diciembre del año 2023 nos volvemos a encontrar en el maravilloso Tianguis de Artesanía de Tonalá amigos un día muy lluvioso pero muy sabroso para andar caminando amigos bueno amigos, acompáñenos a dar este bonito recorrido, vamos para allá qué maravilloso lugar amigos, el mejor antídoto para la lluvia es el calor y hay que echarle ganas positivismo, vamos para adelante miren amigos vamos a llegar aquí botan al para todos tus eventos en diciembre y aparte no sólo eso, dulce para tus posadas también miren, ¿por qué tiene gente? porque está recién hecho, ya lo está haciendo el señor artesanal miren el caso de estar viendo, desde Garapiñado, Tacahuate, para tus eventos espaciales, traducciones y todo ¿qué precio lo alejamos el Garapiñado? 40 pesos un cuarto amigos, 100 gramos, 17, todo por kilo es más barato sí, ¿y este qué viene siendo? estos son dátiles del desierto, son de Baja California ¿qué precio nos damos? ese es 60 un cuarto, muy sabroso también muy sabroso, quiero que sepan, que vean hasta la prueba les da, que va a valer la desalentidad te tocó, encantaste hasta me tocó a mí, vamos a probar este está a 45, 100 gramos, no tiene azúcar miren amigos ¿a cómo manejas el tamarindo? el tamarindo está a 40 pesos un cuarto, 100 gramos 17 100 gramos 17, 40 el cuarto así es y tenemos el filoso de tocada vamos para acá miren amigos, a ver ustedes miren para los bolos ¿estas no hay verdad? nueces garapiñadas así es ¿y cómo vale esa bolsa? esa vale 90 pesos, es un cuarto de primera caballero ¿y las gomitas, las pandas? esas 40 el cuarto, 100 gramos 16 igual ¿quieren una bolsita amiga? vamos a poner una pausa y ahorita continuamos ¿cómo amigos? continuamos y vean esto, ¿qué es esto que está aquí? ese es pulparindo es una cobertura dulce y lleva tamarindo por dentro ¿qué precio vale esto? esa va a ser la bolsa más pequeña de 16 y la grande 40 la grande 40 ¿y este es de dulce? igual amigo, casi todo el dulce en general es el centro ¿y la cocada? esa 5 pesos la pieza 5 pesos la pieza pero vean ustedes, la clásica banderilla ¿verdad? la clásica banderilla ¿cómo la tenemos la banderilla? esas 7 pesos amigos 7 pesos, la bublea llegan a comprar sus dulces ya para que los pongan en el centro de mesa para estos eventos de diciembre ¿y qué viene siendo este? lleven a Estados Unidos y los regalen eso le llenan este sitio vean el comal allá el caso allá ¿apoco no es cierto? así es oye y ¿y ahí están? sí de esta 100 gramos 20 y un cuarto 45 100 gramos 20 y un cuarto 45 ¿por qué viene la gente? porque es muy rico ¿por qué no? vamos por acá porque acá están las semillas vean vean eso el pistache igual caballeros 40 o 100 gramos 40 o 100 gramos pistache tiene muchas cosas que no conozco aquí ahora sí que no conozco qué chido está muy buena vamos por acá para que vean ustedes ¿tienes otro sobrero? ay qué chido está la anuel le sale 40 o 100 gramos el cuantito 90 pesos la mexica no tiene sal no para piñada y por ahí sí salguría ¿qué pesos manejamos este cacahuatito? es el cacahuatito amigo a la bolsita de cuarto 38 pero desde 15 pesos te vendo entre 15 pesos te vendo y la semilla semillita la de 25 a la vuelta pequeña miren amigos no les puedo preguntar por todo pero sí les voy a mostrar para que pidan para estos eventos de diciembre y aparte ya ven que ponen botano a la mesa para los que casan y todo ¿verdad? y miren ¿qué más va a hacer a ver? ¿este qué? ¿este es tamarindo? amigo venga le regalo un dulce ¿pero qué es tamarindo? con gomita un teléfono que me gusta regalar claro amigo el 33 10 18 06 87 ¿con quién? Eduardo amigo Eduardo Leal ¿me puede dar un número? que no sé yo 33 10 18 06 87 ¿podemos mandar a la república mexicana? así es a todo el país y más para sus eventos y posadas ¿ya? menos a Ucrania porque está en guerra ¡a la máquina! ¡ay, ay, ay, ay! ¿no es el día verdad que sí? a Ucrania porque está en guerra y al guerrero porque hay un huracán ¿verdad? vean qué bonito lo bonito vean qué bonito es esto amigos la verdad que está bien chido muchísimas gracias quisiera que lo vieran veanlo, veanlo, veanlo veanlo, veanlo miren este tamarindo sí que hay me quiero decirles increíble tamarindo la cocada y mucho más y ya vieron que les mandan para todos sus eventos y todo antes de que me vaya ¿qué precio tiene la lava? 18, 100 gramos el lava 18, 100 gramos bueno que tengan buen día gracias hasta luego que bonito lugar amigos hoy hace por la gente pero no le hace ¿por qué? porque cada vez llega cada vez llega mucha gente porque están bien buenos nadie viene y eso que está lluvioso eso hasta luego hasta luego vamos por aquí amigos que bonito el abuelito gracias 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 y continuamos con los dulces para que pidan ya miren vean todo lo que tiene aquí ala madre ¿este saba? ¿qué peso manejamos? 100 gramos 30 pesos 100 gramos 30 pesos no le puedo preguntar por todo pero si es para que vean y se deleite o pupila y como la sandía de dulce 100 gramos 20 pesos 100 gramos 20 pesos 100 gramos 20 pesos ¿y esta igual? 20 20 100 gramos 20 pesos les voy a mostrar todo lo que hay despacito para que vean y yo preguntaré por unas cosas no por todo porque no le puedo preguntar por todo ah miren vean esto para que pidan ya miren vean esto ¿qué viene siendo este? ¿el tamarindo? ese es el dulce de Arrayán ¿qué peso maneja? este es el tamarindo ¿el tamarindo qué peso maneja? 100 gramos 25 100 gramos 25 ¿el chapulín? un chapulín digo vean amigos ¿y este cuánto vale? igual 100 gramos 25 100 gramos 25 vean ah este es el dulce tradicional ¿verdad? ya no lo hay en los higueras no ya no ¿qué peso maneja este? 100 gramos 25 igual 100 gramos 25 vean como vende ¿2 kilos o no? 50 gramos salen 20 50 pesos vean ustedes vean ya no pagábamos va para allá ya tenemos las sombrillitas ¿este también vale 100 gramos 25 ¿no? con mitad de agua sí 100 gramos 25 vean para que pidan el capulin muestra ¿cuánto son sau清 gramos? ya tu me da un pulito si ¡no ha di perfume! no se disguisa de chapulín 100 gramos 25 sí chapulín 100 tablespoon 50 gramos 50 gramos 50 50 gramos 50 250 gramos 50 50 pesos el chapulín sí puede hacer más caro eso ihan sieht sin son 100 it sí 20 pesos 20 pesos son tradicionales los dulces tradicionales son chidos miren miran aquellos muestrillos miran esto se les va a tocar amigos y la nuez la nuez que peso andamos 100 gramos 40 hoy ya tengo de cáscara ahí enfrente y este que peso vale 40 pesos 40 pesos a ver que tiene más dulces y acá tenemos más pues bueno amaranto bueno aquí tenemos ya rollos de guayama linaza que peso maneja que es esto a 5 por 100 una en 25 5 por 100 una 25 y la nuez está a 50 al cuarto 90 al medio y 180 al kilo 180 al dátiles también igual a 90 al medio 90 al medio que me dio un teléfono allá o que me dio esto allá con ella vamos por acá maneja mucho dulce para sus eventos este diciembre o hasta para posadas tampoco un teléfono que me gusta regalar un teléfono que me gusta regalar 33 18 57 33 33 nos vamos a pasar envíos a la república mexicana si igual piden ya por los eventos este diciembre y aparte para sus pasadas ya ahora que se refiere mucho dulce tradicional que ya no se ve ¿verdad? ¿con quién te gustó? con elvia con la hermosa señora elvia bueno miren amigos que tenga buen día miren ya miren que todo el dulce aquí no se le toca el dulce a todo el mundo ¿verdad? ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¿con quién te gustó? vale hasta luego vamos para acá ponemos una pausa y esta continuamos y bueno amigos continuamos con este vídeo y les voy a llevar todos los dulces para sus eventos o posadas miren amigos buen día buen día para sus eventos o posadas miren 10 por 25 pesos y ella yo los había visto miren miren vengan para acá si quieren que salgan en su vídeo si ¿qué peces tiene la granuda? 15 la pieza 15 la pieza ¿y acá? no te vayas a ganar cualquier charola aquí son las 15 la pieza vengan para acá no tengan miedo la granuda ahí ustedes eso ¿y a qué peces tiene? 120 kilos 120 kilos pero miren ya para un intercambio ¿qué peces vale? esta 35 50 y 60 50 60 y 35 para que pidan ya esta temporada navideña ¿verdad? ¿y de guayabas? 35 y 15 los más chiquitos 15 los más chiquitos ahora va a ser unos puros dulces ya les llevé uno a esta cuente de los lagos solo va a ser de tomar ¿verdad? ¿qué peces tiene el quesillo? es de 50 y la rueda igual 50 ¡ay! está bien grandotote ¿cuesta en YouTube? es de 100 es de 100 ¿alguien pulido? es de 100 100 pesos que grandota esta y esta de que? de coco de coco con arándano ¿qué peces vale? 15 también 15 y este que tiene acá? es de 30 30 pero no podía faltar el clásico ¿qué peces? el borrachito ¿qué peces tiene? 45 45 eso y miren los borrachos y la banderilla igual en 15 en 15 en 15 aquel que viene siendo? este es un cerero esto lo pueden hacer como para intercambio un regalito este diciembre ¿verdad? ¿qué peces manejan estos? 70 o 2 por ciento 20 70 o 2 por ciento 20 a veces si les costea les costea porque es un detallito de navidad si ya saben que regalarles como este es un video de un video de puros dulces ah también ¿este se puede dar? 20 ajá la bolsita ah que chido aquí se pierde ahora sí que nos venimos con el azúcar alta eso sí está bien un teléfono para la gente que esté viendo este video le quiera pedir 33 35 55 20 77 ¿con quién se pueden comunicar? con Rosa con la hermosa señora Rosa pidan ya para sus eventos o esta temporada navideña ¿podemos hacer envíos? sí también ah ustedes nos aspiran ya sí bueno que tengan buen día eh gracias ahora lo vas a subir ahora vamos para acá ahorita continuamos ponemos una pausa ahorita continuamos todo para sus bolos este diciembre ¿verdad? que vengan eso dulces típicos pepe dos en la pieza y 120 en la docena ah caramba si costea se ahorran dos piezas miren dulces típicos pepe para que pidan para estas cozadas miren y vengan de dulces buenos muy dulces típicos enorme miren tamarindo con chile miren que sabroso madalena de guayaba de fresa naranja y piña y cocada y vinada que lo que sepan miren nomas eso vean esto vean esto de cocada este ¿cómo se le llama? huecito o almendra huecito o almendra miren miren tipo churrito que bonito con todo esto y con cada gañuda no va a ser como yo porque yo no tengo pelo eso si con cada dos rieles que maravilloso dulce ya quisieron probarlo miren con nuez y esta cajita que peso vale así como lo tiene 120 trae la docena 120 trae la docena para un intercambio que bonito esta temporada navideña un intercambio ven ustedes entonces y no nomas eso miren madera de naranja de piña y mas a 12 la pieza les me guste a 12 la pieza miren pero tengo que saber que se llevan un buen dulcito y miren este ¿cuanto vale esta bolsita? hay un plato chico 45 trae una docena y el otro en 70 con 18 piedras 70 para los ahora si para un intercambio verdad? si pero para los dulces miren porque esta llevando la gente porque esta sabrosa un teléfono que me gusta regalar para que le puedan pedir por favor ese ah aquí hay tarjetita ah ah miren ah pero me la puedes regalar si claro allá se los voy a poner amigos porque no traigo la mano luces típicos Pepe aquí les voy a dejar el numero telefónico y mas podemos hacer envio para la gente que quiera hacer estas posadas claro que si ya ve que en las posadas podemos ponerle un platito cada evento de estos verdad? así es aquí estamos los torneos eso con quien tengo gusto? con Erika la señora hermosa Erika pidan ya gracias vamos para aca amigos bueno amigos espero que haya sido un saludo este video en este maravoso lugar el tianguis de altesanía de tonalada amigos este día jueves 7 de diciembre del año 2003 un día muy lluvioso pero muy a gusto la puede pasar a uno amigos bueno amigos no olviden suscribirse dejar su like y tocar la campanita para que este canal siga creciendo nos vemos que ricos dulces vimos hoy amigos y varias cosas mas eso si